hola mis rosas bellas bienvenidos a mi canal los saluda doña rosita manualidades con reciclaje para hacer el cofre vamos a necesitar dos cajas de leche de un litro sobre una caja de leche le voy a retirar la parte superior de esta y para eso voy a utilizar un cuchillo cartonero o un bisturí ahora le voy a retirar un lado de la caja de leche y para eso voy a utilizar una tijera y tiene que quedar de esta manera con la otra caja de leche voy a hacer exactamente lo mismo una de estas cajas va adentro de la otra formando un rectángulo y utilizando el fondo de cada caja de leche como muro lateral y reforzando los lados con doble cartón antes de pegar las cajas de leche voy a emparejar primero las orillas de ésta marcando el cartón sobrante con un lápiz al colocar una caja sobre la otra la caja que pusimos adentro ésta va a sobresalir un poco hacia arriba y esa parte que sobresale es la que vamos a cortar con una tijera voy a cortar el cartón sobrante para pegarlas voy a utilizar pegamento de carpintero dentro de la caja que va en la parte inferior le voy a colocar el pegamento de carpintero sobre el pegamento le voy a pegar la caja que nivelé anteriormente sobre la parte lateral no es necesario colocarle el pegamento de carpintero con los dedos voy a ir apretando los cartones para que estos peguen bien para reforzar el pegado voy a utilizar cinta adhesiva plástica esta la voy a utilizar para juntar bien los cartones si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves te invito a que te suscribas que actives la campanita donde dicen todas para que youtube te notifique cada vez que yo suba un vídeo de antemano muchas gracias y bienvenidos a mi canal ahora voy a utilizar una tirita de cartón delgado con un centímetro de ancho estas tiritas se las voy a pegar en la parte superior de la caja para darle más resistencia a este lado para pegarlas voy a utilizar silicona caliente sobre el cartón le voy a colocar la silicona caliente y la tirita la voy a pegar en el borde de la caja en la parte superior con una tijera voy a cortar el cartón sobrante voy a empezar pegando las tiritas en las partes más largas una vez que las tiritas largas ya estén pegadas voy a empezar a pegar las tiritas en las partes laterales mis rosas bellas me gustaría saber qué calificación le pondrías a este trabajo es la única manera que tengo para poder saber si realmente te gustó esta idea déjamelo saber en un comentario para forrar la caja le voy a hacer una carta pesta pero en esta ocasión voy a utilizar un papel de cocina con figuras para pegar el papel voy a utilizar pegamento de carpintero con un pincel le voy a colocar el pegamento de carpintero sobre una de las orillas más largas y dentro de la caja del mismo lado de la orilla para pegar el papel primero este lo corté desde la mitad con el mismo ancho que tiene dentro de la caja para empezar a pegarlo lo voy a colocar sobre la orilla sobre él le voy a pasar el dedo para que este pegue bien la mitad del papel que tiene la misma medida que tiene dentro de la caja lo voy a pegar hacia adentro con los dedos lo voy a ir aplastando hacia abajo para que este pegue bien y no me quede arrugado sobre el lado de la caja que está hacia afuera le voy a colocar el pegamento de carpintero y sobre el pegamento voy a continuar pegando el papel de cocina con los dedos voy a ir aplastando el papel para que tome la figura que tiene la tirita de cartón con la tijera voy a cortar el papel sobrante y voy a hacer el mismo trabajo al otro lado de la caja para pegar el papel en las partes laterales también le voy a cortar la mitad con el mismo ancho que tiene la caja por dentro y lo voy a pegar de la misma manera que te lo mostré anteriormente al hacer este paso tienes que fijarte bien que las figuras que tiene el papel coincidan con los papeles que pegamos anteriormente para formar la tapa voy a utilizar cartón grueso voy a cortar tres pedazos de cartones con la misma medida que tiene la parte de adentro de la caja este pedazo de cartón lo voy a utilizar como molde para cortar dos pedazos con un centímetro extra por los cuatro lados también voy a utilizar dos pedazos de cartón pero estos van a ser más chicos dejando en las partes laterales del cartón mediano una distancia más o menos de un centímetro y medio hacia las partes laterales para unir las piezas voy a utilizar silicona caliente voy a empezar pegando los cartones más grandes uniendo estos entre sí a continuación voy a unir dos piezas medianas y esta la voy a pegar sobre el cartón grande intentando de que estos me queden lo más centrado posible los pedazos de cartones más chicos se los voy a pegar sobre el cartón mediano el tercer pedazo de cartón mediano este lo voy a pegar al otro lado del cartón más grande este pedazo de cartón me va a servir para que la tapa no se salga antes de continuar con la decoración de la tapa tenemos que fijarnos bien que la tapa caiga perfectamente dentro de la caja sobre la tapa le voy a colocar pegamento de carpintero para forrar la tapa voy a utilizar el mismo papel de cocina que utilicé anteriormente al hacer este paso te recomiendo que te fijes bien que las figuras que tiene el papel coincida con las figuras del papel que tiene la caja al pegar el papel te recomiendo que este lo pongas por la mitad sobre la caja y vayas pegando primero un lado sobre el papel que le vayas pasando los dedos para que vaya tomando la figura que tiene la tapa para reforzar el pegado sobre el papel le voy a pasar pegamento de carpintero diluido con un poco de agua aquí te muestro que la carta pesta ya está seca para pintar mi trabajo voy a utilizar una pintura acrílica de color agua marina yo estoy utilizando este color pero tú puedes utilizar el color que más te guste con un pincel voy a pintar todo el cofre o joyero con este mismo color para pintarlo dentro del cofre voy a utilizar una pintura acrílica de color verde clarito aquí te muestro cómo quedó la caja una vez ya pintada para decorar la tapa voy a utilizar este ganso realizado con porcelana fría casera y sin moldes si quieres ver cómo lo realicé en la pantalla final te voy a dejar el link del vídeo para pegar el ganso sobre la tapa voy a utilizar pegamento de carpintero sobre la parte de abajo del ganso le voy a colocar pegamento de carpintero el ganso lo voy a pegar en la parte central de la tapa para continuar con la decoración voy a utilizar flores violeta africana realizadas con porcelana fría casera y sin moldes si quieres ver cómo las realicé en la pantalla final podrás encontrar el vídeo para pegar las flores voy a utilizar silicona universal con una espátula le voy a aplicar bastante silicona universal sobre la parte lateral de la tapa del segundo escalón al hacer este paso te recomiendo que le apliques una capa bien gruesa de silicona para poder pegar sobre ellas las flores y las hojas antes de pegar las flores con la tijera le voy a cortar un poco la punta que está en la parte de atrás sobre la silicona voy a ir pegando las flores primero una a cada lado cuatro hojas en la parte central para pegar la flor que va en la parte central de las hojas le voy a colocar primero silicona universal en la parte de atrás de esta en las partes laterales le voy a pegar una hoja a cada lado y le voy a hacer esta misma decoración al otro lado de la tapa para decorar la parte central de la tapa le voy a pegar una hoja a cada lado y una flor en la parte central y esta misma decoración se la voy a hacer al otro lado de la tapa mis rosas bellas y de esta manera hemos llegado al final de este vídeo cómo hacer un cofre o un joyero con reciclaje de cartón y papel de cocina espero que te haya gustado el vídeo de hoy y si te gustó regálame un like si quieres ver cómo realicé los adornos de este trabajo aquí te dejo los dos vídeos y si quieres suscribirte a mi canal solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse muchas gracias y nos vemos muy pronto